Están reclamando. ¿Qué reclamas? Reclamamos, por ejemplo, una nueva constitución. ¿Cómo? ¿Cuántos artículos tiene la constitución? ¿Cuántos artículos tiene la constitución? Discúlpame la ignorancia, yo tengo segundo año de... No, 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 ¿cuántos artículos tiene a lo que quieres cambiar? Ah, bueno, no tanto tengo conocimiento. ¿Cómo vas a cambiar algo que no conoces? ¿Cómo que no? Pero te pregunté, ¿cuántos artículos tiene la constitución? No vayamos, no vayamos. ¿Es una asamblea constituyente para ti? ¿Una asamblea constituyente? ¿Qué es? ¿Una nueva ley? ¿Uno nuevos artículos con las nuevas constituyentes? Supongo que tiene que ser... Eso es lo que tiene que ser, cambiar. Por ejemplo, te voy a decirte, a los pequeños emprendedores... ¿Qué es asamblea constituyente? Te pregunté. ¿Qué es asamblea constituyente? ¿Asamblea constituyente? ¿Qué es? ¿Asamblea constituyente? ¿Qué es? Para mí... ¿Para ti no? ¿Qué es asamblea constituyente? Asamblea constituyente es que tenés que... Los que son abogados, que son conocedores... ¿Qué es asamblea constituyente, te pregunto? ¿Qué es asamblea? ¿Cuántos artículos tiene la constitución para finalizar? No sé, abogado tanto... Estás pidiendo cambios de constitución y asamblea constituyente y no sabes nada. Entonces, ¿cómo pretendes hacer cambiar algo que no conoces? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Solamente te voy a decir... ¿Cuántos artículos tiene la constitución? ¿Has leído la constitución? No, no sé cuántos... ¿Cómo quieres cambiar la constitución si no lo conoces? ¿Cómo que no lo conozco? Lo has visto nomás, pero el fondo, ¿sabes cuántos artículos tiene? No, no conozco al fondo. Tendré que verlo... Tendré que agarrar cuántos artículos, pero con justos derechos. Pero sí te puedo decir... No, pero escúchame, pero... ¿Qué justos derechos vas a tener si quieres cambiar algo que no conoces? ¿Ignoras? No ignoro, señor. Ignoro. Usted ignora nuestro derecho de clama. ¿Cómo? Acabo de decirte, el 90% de ingreso de Cusco de Tote... ¿Acaso qué? ¿En qué me beneficio? En nada. El estándar reactiva, pero a nosotros. ¿En qué nos beneficia? ¿Tenemos...? ¿Quién se beneficia? ¿Ya? ¿En qué nos beneficia? En nada. ¿Quién se beneficia? En Lima. ¿A quién lo mantiene? ¿Quién lo mantiene? El sur lo mantiene. ¿Quién lo mantiene? ¿A quién lo mantiene? A los que están acá. ¿Y qué cáceres? Claro que sí. Claro que sí. Si no sabes qué es cambio de constitución, no tienes... ¿Qué es el concepto de asamblea constituyente? Entonces, ¿cómo pretendes cambiar y culpas a Lima? Porque los cavieres... A ver, ¿qué es cavier para ti? Cavieres, esos son los que satanizan... ¿Satanizan? ¿Satanizan? ¿Ya? Los cavieres los que satanizan, ¿ya? Cuando nosotros reclamamos, nosotros no podemos... ¿Ya? La historia de la historia de